Daniela Berriel tuvo que revivir la pesadilla no solo del abuso sexual que ella denunció, sino también de lidiar con el proceso legal. Hace unos días les presentamos que Gonzalo Peña envió un mensaje por medio de sus redes sociales, él recordemos fue señalado como cómplice y expresó que quiere seguir con su vida y que afortunadamente ya se hizo justicia, lo que aquí dijimos que no, que no confunda porque no se ha hecho justicia y por eso el abogado de Daniela Berriel lo contradice. En marzo de 2021, Daniela Berriel denunció haber sido víctima de presunto abuso y señaló al actor Gonzalo Peña como cómplice de su agresor, quien de inmediato huyó a España, pero para octubre de ese mismo año, la actriz le otorgó el perdón legal a Peña, pero tendría que declarar a su favor en el caso. Por esta razón, el abogado de la actriz, Óscar Mora, aclaró lo publicado recientemente por Gonzalo, quien en redes sociales celebró su presunta inocencia y la justicia impartida por las autoridades. El señor Gonzalo obtuvo el perdón legal por parte de Daniela respecto a uno de los dos delitos que se le habían imputado y respecto al delito restante, la fiscalía decidió desistirse de continuar ejerciendo acción penal en su contra. Pero esto no quiere decir que Gonzalo no tenga la obligación en su momento de ir a declarar ante un tribunal. ¿De qué dependerá? Bueno, de que el amparo que promovió Daniela contra el sobreseguimiento en favor de Eduardo, la otra persona que está implicada, resulte favorable y en consecuencia podamos continuar con este caso. En primera instancia, llegar a una audiencia de juicio oral en contra de Eduardo y entonces sí Gonzalo tendrá que declarar en calidad de testigo. El abogado agregó que Gonzalo entregó una declaración escrita sobre los hechos y para que la Fiscalía de Guerrero reabra el caso, se deberá evaluar este y otros elementos que la misma Daniela otorgó desde el inicio de la denuncia. Más allá de estigmas que podamos generalizar respecto a las partes que están involucradas, la ley tiene que aplicarse de entrada con perspectiva de género, por la naturaleza del hecho y eso es muy importante y lo recalco en todas las entrevistas. De hecho, precisamente por eso es que estamos en el amparo, para que el tribunal que conozca del amparo advierta que hubo una violación a los derechos humanos de Daniela en calidad de víctima y que ahora, con perspectiva de género, resuelva este amparo y en todo caso podamos continuar con este caso. Además, el jurista detalló que la resolución del amparo para reabrir el caso podría estar lista en cualquier momento. El análisis de una demanda de amparo es minucioso. Entonces, en algunas ocasiones tarda más de lo razonable en resolverse una demanda de esta naturaleza, más por el hecho que se está analizando. Entonces, yo considero que ya en las próximas semanas tendremos una sentencia de amparo y en caso de que esta resulte favorable, bueno, inmediatamente retomaremos el proceso de Daniela en la etapa en la que se quedó, que es la etapa de investigación complementaria, así se llama. Después de esa etapa de investigación complementaria, quizá un par de meses más, podremos llegar a una etapa intermedia y de la intermedia brincar a una etapa de la ciudad. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. No, pues está muy complicado. O sea, ¿cómo es posible que ya lo habían detenido? A Eduardo Ojeda ya estaba tras las rejas, cambiaron el proceso, como nos contaron todavía los abogados. O Lea, de un día a otro, citaron a comparecer, dijeron que no, que la prueba la desestimaban y lo sacaron, y fuera del país incluso. Y luego la familia hizo una carta diciendo, mi hijo es inocente, cuando él sabe en su conciencia, aunque lo defiendan, qué fue lo que sucedió. Sí, claro, y Gonzalo efectivamente le otorgan el perdón. No es como, ay, ya mi nombre se limpió. No, él estuvo ahí, él no hizo nada. De hecho, era el que tenía que proteger a Daniela, porque fue quien lo invitó y era su amigo el que estaba abusando de Daniela, porque él estuvo presente en ese momento. Entonces, tampoco se hizo justicia, porque esta persona sigue libre cuando Gonzalo sabe perfectamente qué fue lo que ocurrió. Claro, porque estuvo ahí presente. Ojalá que puedas profundizar más en tu sección, la fama y justicia. Sí, para ver esto del amparo, cómo procede, y por qué ya habían cerrado el caso, porque dicen, lo tenemos que reabrir. Porque según lo que entendí, porque es muy complicado la prueba de ADN, pues que no funcionaba, pero mucho tenía que ver cómo la manipularon, y pues que también la familia tiene... Se puede, como en el caso de Rodrigo Fernández. Tiene cómo hacerle. No, que la prueba fue manipulada para que resultara que no era su hijo. Pues es que contó en su momento Patricia Rivera que le habían hecho la... Porque esas pruebas se hacen en un laboratorio, que se la habían hecho en las caballerizas. En el rancho, y obviamente luego le dijeron, ay, ¿qué crees? No eres hijo de don Vicente. Así es, así es. Ay, Dios mío. Pues bueno, ojalá haya justicia en este caso de Daniela Berreira.